Pues a mí me da, me recuerda mucho a Bob Bismarck, que decía que España es el país más fuerte del mundo porque llevan toda la vida peleándose entre sí. Intentando autodestruirse y no lo han conseguido en cinco siglos. Tiene toda la razón Bismarck. Totalmente, como nos conocía, es que poco nos conocía. Somos tipos duros, venga a darnos y no acabamos con nosotros mismos. De hecho, fíjate si tenía razón Bismarck, que España es el único país del mundo en el que permite que existan partidos que puedan destruir la propia nación. En América, en Estados Unidos, en Colombia, en Francia o en Inglaterra, cualquier partido que hubiera intentado destruir o desmembrar el territorio hubiera sido legalizado inmediatamente. Estaría prohibido, claro. Sin embargo, aquí el Tribunal Constitucional, interpretando la Constitución, estableció que sí que tenían derecho los miembros de estos partidos a formalizarse y a organizarse para destruir España. Se confundió el derecho de opinión con el derecho a obrar para destruir la nación. Una cosa es que yo pueda tener pensamientos racistas u opiniones racistas, pero en el momento que ponga la mano contra alguien por el hecho de ser de otra raza, lo natural es que me metan en la cárcel. Pues igual pasa con los nacionalismos. Usted puede pensar como quiera en relación a su nación o a su comunidad autónoma, pero en el momento que usted realice una acción para separar o para España, usted va inmediatamente a la cárcel. ¡Gracias!